De los creadores de los chistes cada vez más sexuales de Horacio Villalobos, ¡esto es Ultimato! ¡Bienvenido, Capi Pérez! Gracias, jefa. Bienvenida, mi querida Anette. Bienvenido, mi querido Search. Besos, Jessy. Bienvenido, clientazo, Brandon. Cada vez, y va a lavar. Bienvenida, mi querida Laura, y bienvenido, mi querido Patricio Borghetti, a esta sección que se llama Ultimátum. Espero que estén listos para jugar, porque ¡vamos a jugar! ¡Viva a chulear! Brandon se iba a chulear y lo... Lo agarraste de ahí. Lo mandaste a la frente. No hables, no hables. Me vas a chulear acá, no hables. Lo fue el soñor. ¡Pum! Ya, limón. Disculpa, disculpa, Brandon, disculpa. Ok, Capi. Éxito de Maluma con el nombre de una isla estadounidense. Diez. Hawái. Respuesta correcta. Capi Pérez, caminando, vamos con Anet. Anet, expresión contraria a mayor que. Diez. Menor que. Respuesta correcta. Efectivamente, muy bien. Mi Search. Sí. Acción que realizaba el lobo para derribar la casa de los cochinitos. Diez. Soplada. Respuesta correcta, mi Search. Muy bien. Tres cochinitos. Siempre es soplar en la cama. Brandon. Sí. Ingrediente frío indispensable para realizar un frappé. Diez. Yo diría que es el hielo, ¿acaso? Respuesta correcta. Sufrí. Sufrí, me los digo de serio. ¿Qué pasa? ¿Ya ves? Oye, no, capaz que hice ahorita fuego o algo así. Ok, Laura. ¿Quién es la actual esposa de Tommy Motola? Diez. La señora Thalía. Respuesta correcta. Última pregunta de esta ronda, Patricio Borghetti. Ya no le gusta que le digan, señor. Mariah Carey ya cortó. Banda que toca la famosa canción de música ligera. Diez. Soda estéreo. Respuesta correcta. ¡Bien! 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 Un poco de emoción. Un segundo de la ronda. Vamos con Capi Pérez. Atención. La canta en mis. Todos van empatados. La canta en mis. Capi, nombre completo de la conductora Cristal Silva. Diez. De la Cristal Silva. Yo creo que se la reboto a Brandon porque la conoce desde hace mucho tiempo. Reboto a Brandon. Diez. Cristal. Yoelmi. 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 Silva. Casi. Yoelmi. Yoelmi. No. Su nombre completo es Yoelmi. Está bien si decías Yoelmi realmente. Dije Yoelmi. Yoelmi. Cristal Silva. Dávila. Dávila. Me faltó el Dávila. Perdón, Yoelmi. Me faltó el Dávila. Y a la próxima damos tus números del banco, Yoelmi. Disculpanos. Yoelmi. Ok. Vamos ahora con Anet. Anet. Cómico mexicano protagonista de la película El Bolero de Raquel. Diez. Me voy a aliar con Sergio. Cómplices. Mi Serge. Diez. Don Mario Moreno Cantinflas. Respuesta correcta. Anet, arriesgue, por favor. Arriesgue. Serge. Mineral amarillo que huele a huevo podrido y se asocia con demonios. Diez. Azufre. Respuesta correcta. Por dos, bien jugado. Sergio se vuelve la tomando ahora sí la delantera. El único que perdió una vida fue Brandon por You Say Me. Ok. ¿Cómo va de You Say Me? Brandon, ¿qué filósofo griego hizo famosa a la Atlántida? Diez. Híjole, yo creo que se la sabe el Capi. Rebote, Capi Pérez. Diez. ¿Usted la sabe? No. ¿Qué? Yo creo que sería... A ver, a ver, diga uno. Platón. ¡Respuesta correcta! ¡Respuesta correcta! No voy a golpear, ahorita regreso. ¡Impresionante! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bárbaro, bárbaro! Ok. Laura, discúlpanos por festejar tanto, Brandon. Ok. Ya perdió, ya perdió. ¡Cállate! ¡Adiós, Brandon! ¡Adiós, Brandon! ¡Adiós, Brandon! Ok. Laura, ¿cuál fue el último número que usó Kobe Bryant en su playera? Diez. Me voy a liar con el Capi Pérez. Cómplices, Capi Pérez. Diez. Veinticuatro. ¡Respuesta correcta! Por dos. No, no, por dos. No se puede porque ya no lo sacaste. No puede sacar una tarjeta. ¿Querías encargar así rápidamente? Brandon, tú ya no estás, Brandon. No importa, amonéstalo. Patricio Borghetti. Sí. El arrebol es el color rojo de las nubes iluminadas por el sol. ¿Verdad o mentira? Diez. No creo que es verdad, si no, ¿por qué me lo dirías? ¡Respuesta correcta! ¡Bien! ¡Respuesta correcta, Patricio Borghetti! Bien, bien, bien. Ok. Sí, lo he remolado. Mi search lleva cuatro puntos. Capi lleva tres puntos. Search cuatro. Ok, vamos con el Capi. Ceremonia católica en la que una persona recibe por primera vez la hostia. Diez. No lo voy a hacer por dos para que no se acabe. Primera comunión. ¡Respuesta correcta! Primera comunión. Capi Pérez alcanzando. Ya ganaba. Pero quiero que dure más el segmento. Está bien, está bien, gracias. Anet. Anet. Expresión en latín que significa después de la muerte. Diez. En latín, no sé. Se la voy a rebotar a Pato. Ya. Post mortem. ¡Respuesta correcta, Patricio Borghetti! Bien. Ah, no viene mi latín. Iba a decir... Mi search. No. ¿Cómo se llama el templo? Yo no me hablo Anet. Yo no me hablo Anet. ¿No? Sí, porque se la rebotaste. Ah, ok, ok. Ok, voy con... Entonces voy con Anet. No. No, con search. Voy con search. Va a ganar. Por eso decía... ¿Cómo se llama el templo principal de la Acrópolis en Atenas? Diez. Me voy a leer con el Capi. Cómplices, Capi Pérez. Para el empate, para que los dos ganen. Se llama el templo de la Purísima. No. Casi. La respuesta correcta es... El Partenón. El Partenón. Bien jugado, Capi Pérez. Hundiste a search sin querer. Ok. Oh, queriendo. Seguimos ahora con Brandon. No, ya no. Digo, con Laura. No sabéis. Laura. No sabemos. ¿Qué se celebra el 12 de octubre? Diez. Por dos. El Día de la Raza. Respuesta correcta. Laura allí avanzando por dos. Ya tiene cuatro. Ya están todos muy... Casi cualquiera puede ganar. Vamos ahora con Patricio Borghetti. Dale. La enología es la ciencia de producir vino. ¿Verdad o mentira? Verdad. Por dos, ganador, Patricio Borghetti. Por dos, ganador, Patricio Borghetti. ¡Bien! Gracias, Patricio Borrén. Gracias, Patricio Borrén. ¡Vamos, Patricio! Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!